La primera ronda de la conferencia de Ginebra II sobre Siria llega a su fin con avances lentos. Así lo ha asegurado el mediador de la ONU, Lakhdav Rahimi, quien destaca el relativo acercamiento de las posiciones. Se prevé que el diálogo entre las partes se reanude el 10 de febrero. Precisamente la renuncia a Bashar al-Assad sigue siendo la piedra de tropiezo en la mesa de las negociaciones. El portavoz de la delegación opositora reiteró la importancia de la creación de un gobierno de transición para resolver el conflicto. Por su parte, Damasco considera que las reuniones terminan sin resultados por la falta de actitud de la oposición y por la intervención de Estados Unidos. Para profundizar en la situación sobre esta cita Ginebra II, conectamos en directo con el analista internacional Juan Luis González Pérez. Hola Juan Luis. En primer lugar, vamos a escuchar la declaración del ministro de Exteriores de Siria, Balit Mualem. No hemos llegado a unos resultados significativos durante esta semana por dos razones. La primera consiste en la falta de actitud seria por parte de la oposición, sus amenazas de socavar la conferencia y su insistencia en la discusión de algunos puntos. La segunda razón es la intromisión de Estados Unidos y sus intentos de socavar la reunión. Además, es complicado dialogar con un grupo de personas que solo representa un extracto pequeño de aquellos que se proclaman la oposición. Hay también una oposición interna. ¿Por qué no los invitaron? Juan Luis, según lo que hemos visto estos días y escuchado ahora mismo, ¿hasta qué punto tiene razón el diplomático sobre las causas de no haber alcanzado resultados por el momento? Bueno, parece que el diplomático ha dado plenamente en el clavo por dos razones. En Estados Unidos se puede decir que ha sido el culpable de que la conferencia no haya tenido aún ningún tipo de resultado positivo. ¿Y por qué lo digo? Por dos cosas. Porque Estados Unidos está apoyando claramente la oposición, insistiendo continuamente sobre la retirada de Assad para intentar conseguir en la mesa de demostraciones lo que no ha conseguido antes con casi tres años de guerra. Y eso es algo que en este momento y con el estado de fuerza en el terreno es bastante claro y renunciable. Y por otro lado, Estados Unidos, si de verdad quiere apostar por la paz, no debía, bajo ningún concepto, haber dado alas a la oposición bélica por la aprobación de nuevo suministro de armas porque el mensaje que está dando es que va a seguir apoyando a la guerra. Con lo cual, eso hace sentirse más fuertes a la oposición y obviamente le importa un poco menos lo que puede basar la vez en las negociaciones si va a tener el apoyo americano para la guerra. Juan Luis, estas conversaciones han estado marcadas por cierto recelo y hostilidad entre las partes. ¿Crees que este formato, dos delegaciones y un mediador, puede tener éxito en la siguiente ronda? Bueno, parece que no hay manera de lograr otro formato. Si la oposición no quiere reunirse con el gobierno, obviamente tendrá que hacerse a través de personas interpuestas, de mediadores interpuestos. Pero yo no creo que sea un problema de formato. Yo creo que las posturas son absolutamente irrenunciables y yo creo que basta de ser precondiciones y lo que habría que hablar sería de la voluntad del pueblo sirio y de aceptar esa voluntad expresada democráticamente. No se puede exigir, antes de empezar una negociación, la derrota del contrario cuando en el terreno, evidentemente, van perdiendo la guerra. Precisamente sobre el terreno está la oposición interna siria. ¿Crees que puede haber, sin ellos, algún avance en la próxima reunión? Pues, hombre, falta... La oposición está absolutamente dividida y lo que se ve en Ginebra, de lo que no representa a la oposición. Incluso en el caso hipotético, que se llegara de verdad a un acuerdo real, luego del terreno veríamos que no se puede implementar, porque realmente la inmensa mayoría de los guerrilleros, de los yihadistas, de los terroristas, de los mercenarios que hay, no están representados en esta negociación. Y creo que, desgraciadamente, no le auguro un buen futuro a esta ronda. Pues, muchísimas gracias por tu valoración. El analista internacional, Juan Luis González Pérez, nos ha comentado en directo esas últimas declaraciones sobre los resultados de la primera ronda de Ginebra 2. Gracias.